Una oferta baja, lo hace, es mucho mejor que no tengas ninguna oferta. Tú me vas a decir, ¿pero por qué? ¿A qué te refieres? Déjame decirte por qué. El comprador ya se vio adentro de esa casa. No solamente fue a ver la propiedad, pero tomó la decisión que le importaba lo suficiente como para presentar una oferta. Entonces, esta es nuestra oportunidad de llegar a un acuerdo. Ahora, es bueno que recuerdes que es usual que todos los compradores siempre van a intentar ver si pueden conseguir esta casa a un precio menor. Así que la idea es llegar a un acuerdo en el que tú estás, te sientes a gusto con ese precio de venderlo. O sea, básicamente un precio en el medio. Obviamente, si vemos que el cliente no quiere negociar o realmente está contraofertando de una forma ridícula, tenemos que hacer algo más. Uno de los puntos más importantes es que no lo tomes personal. O sea, si tú no te enojas como dueño de la casa, podemos intentar a que esto llegue a un acuerdo. No lo olvides. De que se va a intentar, se va a intentar. Ahora, hemos notado que últimamente, tanto como los compradores como los agentes de bienes raíces se les ha olvidado. Que podemos llegar a un acuerdo y que existen las contraofertas. Así que, si tienes alguna pregunta acerca de este tema, házmelo Iris Heredia. Iris es de aquí y sígueme para más tips como estos.